Bien, vamos ahora a la sede de la Cancillería. Rocío Pachari nos trae una importante información. Hay una ceremonia ahí que estamos viendo en imágenes. Rocío, cuéntanos. ¿Cómo estás, Omar? Buenas tardes. Estamos en el Centro Cultural Inca Garcilaso de Cancillería, en el Cercado de Lima. Y es que hoy es un día muy importante para la relación entre Perú y Japón. Se cumplen 120 años de la inmigración japonesa. Una amistad que ha perdurado y que ha contribuido con nuestra cultura. Vamos a escuchar al Canciller Néstor Popolicio. También lo acompaña el Viceministro Parlamentario, el señor Kiyoto Suye. Señor Congresista Francisco Petrosi. Señores embajadores del Cuerpo Diplomático, en especial señor embajador del Japón. Señor secretario general de Relaciones Exteriores y directores generales de la Cancillería. Señor director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Señor presidente de la Asociación Peruano-Japonesa. Señoras y señores amigas y amigos de la comunidad Nikkei, que hoy nos acompañan. La historia de la inmigración japonesa en nuestro país tiene un referente diplomático fundamental. Es el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación, suscrito en 1873, por el cual el Perú y Japón establecieron relaciones diplomáticas y acordaron beneficios migratorios para los japoneses que quisieran trabajar en nuestro país. El Perú fue el primer país de América Latina que estableció relaciones diplomáticas con Japón. En ese contexto me siento muy honrado de darle a usted la bienvenida, señor viceministro, a nuestra Casa Cultural, el Centro Inca Garcilaso de la Vega. Como le mencionaba, lo anterior es de la colonia, esta casa es republicana. Y participar en esta actividad en una fecha tan emblemática como el 3 de abril, Día de la Amistad Peruano-Japonesa, y es el año en el que celebramos 120 aniversario de la migración japonesa al Perú. Después del tratado que mencioné, 26 años posterior a eso, precisamente un 3 de abril en 1899, después de navegar 8600 millas en dirección suroriente, el barco Sakuramaru, que había partido de la ciudad de Yokohama, arribó al puerto del Callao con 790 migrantes japoneses, que con emocionados gritos en japonés decían ¡Bansai! ¡Viva! Y grandes ilusiones fueron recibidos en tierras peruanas. En aquel entonces, el Perú requería mano de obra para el desarrollo de sus haciendas costeras, por lo que un gran número de migrantes japoneses se establecieron en las provincias de Cañete y Huaral. Con el tiempo y la búsqueda de nuevas y mejores oportunidades, muchos migraron hacia las principales ciudades, emprendiendo prósperos negocios y aportando al desarrollo de la economía peruana y a su productividad. Desde aquellos tiempos, la semilla japonesa se asentó en nuestro país. Y tal como se aprecia en el logotipo oficial del 120 aniversario, se convirtió en un hermoso árbol Nikkei, que creció fuerte y dio frutos en tierras peruanas, contribuyendo a forjar una sociedad más integrada, inclusiva y diversa. No es casualidad que el Perú sea uno de los países latinoamericanos donde se percibe una mayor huella de la cultura japonesa. No basta con señalar que la comunidad de origen japonés en nuestro país supera los 100.000 Nikkeis. Su influencia en los diversos ámbitos de la expresión cultural peruana supera significativamente su densidad demográfica, enriqueciendo nuestra diversidad y nuestra identidad. Desde décadas atrás, los representantes Nikkei se han posicionado como referentes del acervo cultural peruano, destacando por su labor, su disciplina, originalidad y creatividad, pero sobre todo por haber encontrado en el producto de su trabajo un equilibrio armónico entre las tradiciones de dos pueblos que como vertientes de un mismo río confluyen en un solo camino. Dentro de los más importantes referentes están artistas plásticos de gran trayectoria, Tilsa Tsuchiya y Venancio Shinki, quienes antecedieron a otras varias generaciones de pintores, escultores y ceramistas de origen japonés que continúan apareciendo en la escena cultural local. Sus obras y las de otros reconocidos artistas Nikkeis, estamos muy contentos por eso, serán expuestas en las instalaciones de este centro cultural del 30 de abril al 30 de mayo, ocasión que nos permitirá evidenciar la influencia Nikkei en la expresión artística y cultural del Perú y a la cual estamos todos invitados. En el ámbito de las ciencias, el científico marino Morikawa destaca por su intensa labor en favor de la conservación y restauración de los hábitats naturales. Él actualmente viene trabajando para la descontaminación del lago Titicaca que es una prioridad para el gobierno peruano. Merecen también ser mencionados, entre tantos otros, dos escritores, hijos de japoneses, que han destacado a través de sus publicaciones. Uno narrador, Augusto Higa, y el otro poeta, José Watanabe, quien en el momento de internacionalización de su obra llegó a ser considerado, y cito como el poeta más singular de la lengua por la crítica española. La contribución japonesa tampoco ha sido ajena al posicionamiento internacional de la cocina peruana. Si bien su influencia en los sabores peruanos comienza a evidenciarse en la década de los años 50, ha sido con las últimas generaciones que han aparecido en escenas reconocidos cocineros como Humberto Sato, Toshiro Konishi, Ahime Kazuga, los hermanos Matsufuji, Diego Oka, o Mitsuharu Sumura, nuestro querido Misha, cuyo prestigioso restaurante Maido se sitúa entre los 50 mejores del mundo. La lista de aportes de la comunidad japonesa es larga y se expande a múltiples disciplinas. De hecho, la contribución de la comunidad Nikkei se refleja en los diferentes ámbitos de la sociedad peruana. Y nuestra Cancillería no es ajena a ella, con la presencia de valiosos colegas Nikkei que día a día trabajan con vocación de servicios al país. Y aquí tenemos a varios de ellos que son embajadores, ministros, algunos de ellos trabajan conmigo en el gabinete. Señoras y señores, el Perú y Japón comparten valores como la promoción y el respeto de los derechos humanos, la vigencia de los principios democráticos, los esfuerzos por preservar la paz y seguridad mundial y el desarrollo de los pueblos a través de la cooperación entre las naciones y la promoción del libre comercio. Esta visión compartida ha hecho posible que hoy en día el Perú y el Japón mantengan una excelente relación bilateral, la cual ha sido elevada al nivel de asociación estratégica durante la visita del primer ministro Shinzo Abe a nuestro país en noviembre de dos mil dieciséis. Las visitas recíprocas y encuentros de alto nivel han profundizado diferentes aspectos de la relación bilateral. Un claro ejemplo es la próxima visita a nuestro país de su alteza imperial, la princesa Maco, que contribuirá a impulsar todos los frentes de nuestra relación bilateral. Finalmente, les digo señalar que han pasado 120 años desde que llegara al Perú el barco con los 790 primeros inmigrantes japoneses. Hoy, esta comunidad Nikkei llega a más de 100 mil en nuestro país. Con esta información regresamos a Estudios Centrales. Listo, Rocío. Muchas gracias. Siempre serán importantes las relaciones con el Japón. Bien, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!